Mi bebe el día no es la violencia Mi bebe el día no es el alcohol Mi bebe el día habla de respeto Mi bebe el día habla de amor Mi bebe el día no acepta las armas Mi bebe el día cura con la palabra Aquella que puede hacerte cambiar La misma que puede hacer tu mejor Un Dios, un objetivo, un destino Esta es mi plegaria en estos momentos No acepto guerra santa, de ningún modo Yo acepto la palabra, es que todo Música 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 Música